antes de comenzar queremos informarte que puedes ganar tarjetas google play de denominación 5 euros participar es muy sencillo solamente debes dirigirte a la comunidad de nuestro canal y una vez estando en la comunidad solamente debes bajar un poco para ubicar la publicación correspondiente al sorteo las reglas están escritas bastante claras y solamente debes dejar un me gusta a esta publicación y pues para participar un comentario diciendo la razón por la que quieres ganar una de estas tarjetas la primera será entregada el 20 de diciembre 2018 y la segunda el 10 de enero 2019 qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos con la nueva actualización de pub móvil y estamos acá ya probándola en la envía shield android tv salió hace unas horas y se encuentra disponible también en yale store para todos los usuarios de shield tv que ya quieran actualizar o descargar esta nueva versión del juego también como una excelente noticia que debemos agregar acá es que hemos solucionado el problema de la que presenta el ratón o mouse luego de la actualización de sistema de shield tv 7.2 y bueno como pueden ver acá en pantalla solamente cambiando los valores correspondientes podemos solucionar este problema sin embargo hay que aclarar que no queda del todo bien pero si mejora en un 90% y bueno es como una mejora o una corrección temporal hasta que envidia pueda corregir este fallo también había dudas si el fallo se debía a una actualización interna del juego pero ya con esta nueva actualización 0.10 que acaba de llegar hemos probado con el perfil que viene por defecto el que se descarga el envidia game mapper y sigue con el mismo error así que el problema es la nueva actualización del sistema de experiencia shield 7.2 mientras tanto les estaremos dejando en la descripción de este vídeo ya el perfil corregido para que puedan solamente descargarlo e importarlo y bueno a jugar directamente también antes de continuar quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho también están invitados por realmente a la comunidad activa en telegram donde ya somos más de 240 usuarios de envidia shield de diferentes partes del mundo y bueno seguir nuestras redes sociales y por supuesto apoyar este vídeo con un buen like los voy a dejar como una partida la primera partida que jugamos ya con esta nueva actualización 0.10 acá en la envidia shield android tv configurado con gfx tool a full hd 1080p y jugando por supuesto con teclado y ratón mediante el chill game mapper con este perfil corregido donde ya pudimos corregir valga la redundancia el fallo que presentaba el mouse y así pueden ver con este gameplay como ha quedado así que bueno por ahora me despido y los dejo con el gameplay héctor pasa de seguirte dice que no vale marcar un sitio y no no haya muerte instantánea tranquilitas tranquilitas ayer caímos en tres casas alucina yo lo que nos pasó y un solo tío cogió el único arma que había en la casa y nos mató el escuadrón entero pero todos fuiste a la misma casa seguro no 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 vimos decaer al tío se metió en una casa yo me fui a otra los otros se fueron a otra que va no teníamos nada y el tío con una m4 pues no 5 lógico es que eso suele pasar 38 puntos al carajo es que este juego si te das cuenta no es por las kills que hagas es por el tiempo que estés viva yo a mí cuando me dicen digo mira esto es de supervivencia chaval claro por eso hay que campear también sabes que cuenta yo hace mucho lo noté y es el daño que hagas si eso sí el daño el daño el daño que me hacen a mí también eso te cuenta juntos pues no me jodas veo una pistola no hay nada aquí una pistola yo también tengo hector con pistola yo con pistola todos con pistola tú también sí yo sí por la partida de la pistola aquí hay alguien y no somos nosotros aquí está este cabrón aquí por aquí hay otro y ella yo no ojo hoy eso aquí hay uno va a haber mucho voto porque ustedes porque sofi es bronce no vales de américa o héctor ese no era bote ¿Me recibes, Héctor? ¿Cristón? Aquí es Cristón Ajama y que me recibe Está buena la cola piñada La cola, hostia, John Me va a pensar cosas que no son Es que no sé si soy yo o es el Héctor que le veo muy ladeado Poder con las pistolitas O sea, el tío tenía una M4 No, una M16 y yo me lo cargo con una pistola Dios tonto De verdad que de luz se han pasado, eh Aquí no encuentras nada Allá hay un coche Eso es una moto, ¿no? Sí No, pero aquí hay un coche Bueno, es una piedra No, es un coche, coño ¿Y se te calienta mucho el móvil? ¿A mí? Sí No, tiene un motor que va enfriando Sí, porque oí que tenía una placa de grafeno, ¿no? Falta el den, ¿no? Pero ¿qué hacéis? No conducéis ninguno ¡Hala! Ahora me dejáis afuera ¡Anda! ¡Uy, uy, uy! A ver a este bomba que nos va a meter Aquí alguien ya le hizo ¡Qué pasa, John, con el miedo! John, que haremos unidosco Yo ya cuando he hecho una roja Sí, porque ya no me tiro Porque una vez No, yo soy imanes de estas bombas También por eso me meto Sí, sí, porque yo la última vez Nos zumbó a los cuatro, ¿eh? En el coche A mí me tiene que matar una bomba Vamos 5 de la madrugada Mira, mira, John Fuera, fuera, John, John ¿Será posible? ¿Qué capullo es? Capullazo Eso es en México, ¿no? Sí Siete horas menos Hola, pues tengo la UMP con silenciador ¿Queréis una mirada por los cuatro? ¿Vas a coger tú? Pues venga Con la voz Yo tengo la UMP con silenciador ¿Por qué le ha cambiado la voz a la muñeca esta, o qué? Por ahí en un bot Sí, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Bueno No tengo ni un kit La vi una mirada por cuatro Y la habéis cogido, ¿no? Yo Tengo una mirada por cuatro, sí Porque tengo que cambiar de arma ¿Qué hago con esta ropa, yo? ¿Estamos? ¿Estás grabando, Héctor? Ok 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 ¿Cómo que la ha? como que la poquito yo tengo casi 400 de pin yo tengo 162 el drop está cayendo por 170 por ese pará 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 te lo deja atrás sector John estate quieto acitunero te sabes mucho hostia pedrín quien ha disparado eres tu John no no yo no soy mira no me ha dejado nada pero por qué eres tan claro nos disparan pero John estate quieto falta 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 pero pero dónde está lo has cogido todo en aquellas casas de allí estará por aquí creo que por aquí puede estar pues era muy malo que estaba disparando malísimo será un bot veo uno corriendo ¿dónde? marcha ya lo noqué coche viene un coche viene un coche viene un coche vale se ha parado aquí se bajaron granada no vienen de todos lados no vienen de todos lados John dónde estás es que la casa grande y ya me escondí yo me escondí pero hay que salvarlo mierda hay que salvarlo y me matan bien 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 bravo no puede ser no 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 Gracias por ver el video.